Ayer el 178 aniversario de nuestra independencia nacional, qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo celebrar nuestra independencia, pero qué vergüenza ver a un presidente parado allí ante todo su séquito, que va para aplaudirlo, para aplaudir mentiras. No, aplaudir todos esos logros obtenidos. Un país que viene de estar totalmente quebrado. Dile un minuto a la dama, por favor, por ser dama y por ser una profesional. Usted sabe, yo dije, ven acá, pero puede ser que por esa razón nuestros supuestos líderes, presidentes, todos los que han pasado, se sienten así porque ahí está, como yo les dije, todo aquel séquito aplaudiendo cada cosa, sea verdad o mentira. Hay que aplaudir porque tenemos que defender un puesto. Por eso hay que aplaudir, para congraciarnos con el presidente de la República, porque ustedes los funcionarios que estaban ahí, saben que en ese discurso había más mentiras que verdades. O más promesas, o más promesas. Y déjame decirte, todo era cierto, todo lo que el presidente habló era cierto, todo. Mira, y qué entonces, lo que no es verdad que era bien. Lo que va a ser, lo que está trabajando el gobierno. Ok, entonces. Luego de haber encontrado el país quebrado totalmente por una pandemia, y financieramente, no había un centavo en este país cuando Luis asumió como presidente de la República. Puso su dinero. No, el gobierno del PLD había acabado con todo. No había nada. Con todo. Ahí no había nada. No digan eso. Señores, pero vamos a hablar de las cosas positivas que dijo el presidente. La ley de extinción. La ley de extinción. De dominio. Eso no se ha aprobado. No, pero él la va a firmar el presidente. Cuando la aprueben los diputados y el Senado de la República. Invitó a todos los diputados. Eso es promesa. Eso no es promesa. Eso es estar acorde con los problemas del país. Más de 80 carreteras que ya están a punto de finalizar, de esos peajes sombras, de cuántas cosas que venían agobiando al país. Luis, para mí, uno de los discursos que más ha llamado la atención a un país fue el realizado ayer domingo, en el 178, aniversario de nuestra independencia. Con todo lo que encontró, somos el país número uno de América Latina y del mundo en cuanto a la pandemia del COVID-19. Eso no es verdad. Claro. Hablo mentir ahí. No hablo mentir. Hay 58 países en el mundo que manejaron mejor la pandemia que la República Dominicana. No, mejor que la República Dominicana. No, no. No están copiando, no están copiando a nosotros. Lo pueden buscar. Nosotros no copiamos de nadie. Nosotros nos están copiando. Lo que ha hecho este gobierno. Esa fue la línea narrativa que le dieron. No, 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 no. A la mayoría de los comunicadores y adectos del PRM. No, estamos diciendo la verdad. No, es la verdad. El presidente le mintió como le mentía a Danilo Medina a este pueblo. Claro. Porque esto no es cuestión de venir aquí a defender una línea partidaria. Ni un discurso que hayan puesto por oída. No, 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 no. Pero habló mentira como hablaba Danilo, como habló Leonel, como habló Hipólito. Todos, todos, todos. Le hablan mentira a este pueblo de una manera descarada. Ah, que se vuelven, se vuelven indolentes. Pero el 80% de lo que Luis habló es todo real. El 80% de lo que habló el presidente es la realidad de lo que está pasando en este país. El 80%. Estuve escuchando a un especialista en la materia desglosando de pi a pa el discurso. El discurso. Y dice él, oye, es un discurso cargado primero de vamos a hacer, vamos a poner en marcha más adelante. ¿Me está entendiendo? Que no hablo de cosas concretas. Todavía tenemos dos años para trabajar. Pero qué rendición de cuenta no es asumiendo el poder por primera vez. La asamblea se reunió allí a escuchar lo que él hizo con el presupuesto. Lo que hizo, exactamente. Mire, nosotros construimos tantos kilómetros de carretera. Nosotros inauguramos tantas cosas. Él lo dijo cuánto hay. No, no, no. ¿Cuánto construyeron? Que están iniciadas. No, 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 no. Que se ha construido. Habló, tú sabes. Por ejemplo, por ejemplo, de conclusión. Habló de la carretera del Coral. Carretera de Santiago a Puerto Plata. Que la concluyó. El ámbar. Poniendo un ejemplo, el ámbar. No, no, la carretera del ámbar. La carretera luperó. La jurística la luperó. Pero es una vergüenza. ¿Cómo te va a decir? ¿Cómo una vergüenza? ¿Qué va a entrar en su rendición de cuenta? Una cosa que le faltaban como cuatro kilómetros y medio. Venga acá. Eso estaba mal entera. Eso es lo que habían hecho. No, no, no. Ya estaba destruido. Yo circulé mucho por ahí antes de que la terminara. Y yo también. Y yo también. Óigame. Faltaban no más de cuatro o cinco kilómetros. Es que lo que habían hecho ya se había destruido. Porque fue hecho al vapor. Fue hecho al vapor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y esa carretera para allá, para la línea. ¿Cuál? De dónde? La carretera que va a buen nombre de este Montecristi. Buen nombre. Caliza, cuesta la pausa en lo que ellos se organizan. No, no. Es la verdad. Caliza va hecha la carretera. Pues vámonos a la pausa. Hoy es la rifa. Hoy es la rifa. Hoy es la rifa. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El primer televisor. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Después de esta pausa? Al final. Al final. Lo vamos a hacer al final. Ah, bueno. Volvemos con comentarios. Sí, sí. Busca su lista. Busca la lista. Para que traiga la lista. Le vamos a dar la oportunidad de que traiga la lista. Está bien. Vamos, Carlos. Dale ahí. Regresamos breve. Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo.